Si quieren información, tengo lo que necesitan. Bienvenidos a ver lo que tenemos para este programa especial. Van a ser testigos de la victoria de nuestro nuevo jefe, Hawk Moth Escarlata. ¡Crean en Hawk Moth Escarlata! ¡Crean en Hawk Moth Escarlata! A partir de hoy, este será el Día de los Villanos. ¡Crean en Hawk Moth Escarlata! ¡Crean en Hawk Moth Escarlata! ¿Ha llegado el momento, Hawk Moth? Ladybug y Cat Noir, siento que no están muy lejos de aquí. Si quieren salvar París y a sus ciudadanos, les doy una última oportunidad. Ríndanse y denme sus Miraculous. ¡Crean en Hawk Moth Escarlata! ¡Crean en Hawk Moth Escarlata! Dime, ¿en qué estás pensando, mi Lady? Es como si hubiera elaborado su plan desde hace mucho tiempo, y nosotros no estamos listos. ¡Claro que sí! Ya hemos ganado contra cada uno de esos, y además somos cinco. Si queremos ganar, tenemos que derrotar a Hawk Moth, pero jamás lo hemos intentado. Hawk Moth, espero hayas disfrutado de la ilusión de Volpina, porque la verdadera Ladybug jamás te dará su Miraculous. ¡Y tenemos una mejor idea! ¡Eres tú quien nos dará su Miraculous! Puedes tener un ejército de villanos akumatizados. ¡Pero nosotros somos un equipo de superhéroes! ¡Y vas a arrepentirte de usar ese traje totalmente ridículo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya que ustedes decidieron pelear, ¡que sus deseos sean cumplidos! ¡Villano de la guitarra, Rosignoble! ¡Que el espectáculo comience! ¡El ejército escarlata está preparado para quitarles a estos lastimeros portadores sus Miraculous! ¡Concéntrense en el objetivo que es Hawk Moth! ¡Contra él estamos peleando! ¡Por primera vez el plan es simple! ¡Vamos por Hawk Moth! ¡Vamos a mostrarle de lo que estamos hechos! ¡Yo cubro con cuidado! ¡Puedes contar conmigo, Ladybug! ¡Horus, dame tus alas! ¡Ciclón! ¡Curve Pace, protección! ¡Ustedes no podrán contra Cat Noa! ¿Quieren una pequeña demostración? ¡Bien jugado! ¡Queen Bee! ¡Es el collar que cuelga! ¡No! ¡No! ¡Formamos un equipo tremendo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Pero no hemos terminado! ¡Todo va como lo planeamos, Catalista! ¡Ja, ja! ¡Es realmente gratificante hacerlos creer que la victoria todavía es posible! ¡Aún más cuando los dos sabemos que este juego avanza! ¡Es el momento, Copidonegro! ¡Pueblo de París! ¡Debido al Día de los Héroes que estamos celebrando hoy! ¡No cederemos jamás a la villanía ni a la tiranía! ¡Sí, Audrey, querida! ¡No te preocupes, querida! ¡Ya llego! ¡Así que supervisaré la defensa de París! ¡Desde mi helicóptero! ¡Puack! ¡Audrey, querida! ¿Dónde está nuestra pequeña Chloe? Salvándonos, tratando de jugar a la super heroína. ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja! ¡Bravo, bravo! ¡Cupido Negro, la familia Burgués está desarmada y lista para seguir mi plan! ¡Huck Moth, atacaste a inocentes! ¡Amuleto encantado! ¡Estoy lista! ¡Vamos! ¡Es el momento, Copidonegro! ¡Huck Moth usa a Cupido Negro para crear las emociones negativas que necesita y luego los akumatiza! ¡Una lluvia de akumat los espera! ¡Oh, no! ¡Vuelen mariposas! ¡Vuelen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vuelen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Rena! ¡Carpace! ¡Queen! ¡A partir de ahora soy rena rabia! ¡Dile adiós a Carpace y dile hola, cara peor! ¡Ja, ja, ja! ¡Llámame Queen Wasp! ¡Por fin he ganado, Ladybug! ¡Esta vez no sé cómo saldremos vivos, mi Lady! ¡Vamos a ser akumatizados si perdemos la esperanza! ¡La situación se volvió cataclísmica! ¡Claro! ¡Cataclismo! ¡En el suelo, Cat Noir! ¡Será un placer! ¡Cataclismo! ¡Cataclismo! ¡Pronto me destransformaré! ¡Yo de este lado y tú del otro! ¡Motas, fuera! ¡Uf! ¡Esta vez sí estuvo cerca! ¡Sí! ¡Garras, fuera! ¡Come rápido! ¡Vamos a compartirlo! ¡Tú también lo necesitas! ¡Qué gentil, Plagg! ¡Animal! ¡Encuentren a Ladybug y a Cat Noir! ¡No tienen que escapar! ¡Ja, ja, ja! ¿Todo bien, mi Lady? ¡Hug Moth jamás había akumatizado a tantas personas al mismo tiempo! ¡Hay algo que cambió! ¡Tal vez aprendió a cómo aumentar sus poderes, como nosotros! ¿Crees que podamos aún vencerlo? ¡Tú misma lo has dicho! ¡No hay que perder esperanza! ¡Todos cuentan con nosotros! ¡Pero no tenemos equipo! ¡Entonces, regresemos a la fórmula que siempre funciona! ¡Un dúo! ¡Tú y yo contra el mundo! ¡Ay! ¡Nos encontraron! ¡Tiki y Motha! ¡Plaga las garras! ¡Rápido, corre! ¡Nos tomará mucho tiempo desakumatizar villano por villano! ¡Es por eso que tenemos que ir directamente a Hawk Moth! ¡Y usar su bastón para desakumatizar sus víctimas! ¡Si logramos destruirlo, no contará con ejército! ¡Ja, ja, ja! ¡Asistan a mi triunfo, parisinos! ¡Sus héroes están acabados! ¡No se pierdan esta, queridos espectadores! ¡Es hora de demostrar que la verdadera Ladybug está de regreso! ¡Miren! ¡Nuestros héroes siguen de pie! ¡Parisinos! ¡Podemos ser héroes por un día! ¡Es el pueblo que quiere revolución! ¡Atáquenlos! ¡Ahora sí, Hawk Moth! ¡Sólo estamos nosotros tres! ¡Cataclismo! ¡Amuleto encantado! ¡Esto es una señal, Hawk Moth! ¡La señal que tu Miraculous acabará en su lugar! ¡En la caja! ¡Están seguros de que no cometen un error! ¡Cómo saben que mi deseo no es benéfico! ¡Por cada deseo hay una consecuencia! ¿Por qué no dices lo que deseas? ¡Denle sus Miraculous y lo descubrirán! ¡No soy como ustedes que tienen miedo a sus poderes! ¡Si son gentiles! ¿Por qué no lo usan para cambiar el mundo? ¡No te ilusiones, Hawk Moth! ¡Cada día cambiamos el mundo con nuestras acciones! ¡No akumatizando a inocentes para un deseo! ¡No importa tu deseo! ¡Tiene que ser malvado debido al caos que provocas! ¡No es demasiado tarde! ¡Puedes hacer lo correcto! ¡De nuestro lado! ¡No! ¡Eres un cobarde, Hawk Moth! ¡Pero esta vez no puedes esconderte! ¡Toma esto, mi Dios! ¡Toma esto! 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 ¡Muy bien! ¡Les demostraré lo que un hombre que no tiene nada que perder puede hacer! ¡No! 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 ¡Jamás ganarán! ¡Ni hoy ni nunca! ¡Inexpertos jóvenes! ¡Incapaces de quedar transformados después de transformarse! ¡Muy! ¡No! 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 Hawk Moth Soy Mayura Estás atrapado en la más grande desesperación Déjame ayudarte ¡No hagas eso! Que tu desesperación se convierta en tu protección ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Mod aprovechó la confusión para escapar! ¡Hawk Mod no está solo! ¡Tiene el Miraculous de Pavo Real a su lado! ¡Nos tenemos que apurar! ¡Vamos a destransformarnos! ¡Miraculous Ladybug! ¡Gracias! ¡Una vez más! Te dije que jamás debes usar tus Miraculous del Pavo Real. No tenía de otra, señor. Tenía que salvarlo. ¡Está dañado! Es muy peligroso, Natalie. Quería ayudarte, sin importar lo que suceda. ¡Te lo agradezco! ¿Puedo sentarme aquí? ¡Claro! Marinette, tengo que irme al evento de caridad de mi padre. Quería decirte que siempre eres bondadosa. Has hecho muchas cosas buenas por todos. Por ejemplo, cuando me ayudaste a ver la película de mi mamá en el cine. Es por eso que todos quisieron ayudarte a organizar este picnic. Hoy era nuestro día de ayudarte. ¡Eres nuestra propia Ladybug! ¡Gracias! ¡De nada, Marinette! ¡Viva! ¡Si, woo! ¡Gracias!